Soy Castor, tu anfitrión. Proporciono toda clase de entretenimiento y diversión a tu servicio. Vengo a ver a Sus. Claro, muchos lo hacen. ¿Dónde lo encuentro? Bueno, esta bella dama es una conversación que prefiero seguir en otro lado. Podemos retirarnos a mis aposentos privados. Oh, lo diseñé yo mismo, ¿sabes? En serio. Voy a retirarme un momento, amigos. Cambien el ambiente, pongan otra música, hagan vibrar a mis amigos. Se los voy a agradecer.